Déjate de historias con María José Telae. Déjate de historias, déjate de historias, déjate de historias, no, lo confundí de nuevo. El lunes comenzamos el programa rindiendo homenaje al periodista Gaspar Rossetti y nombré a una serie de familiares y personas cercanas. Y me centré en su labor como docente que creo que ha sido y es excepcional porque esa perdura lo hago extensivo hoy a toda su familia, una familia y una saga de periodistas. Tenemos un colaborador en este programa pues muy especial, todos son especiales, a Santiago le tenemos mucho cariño. Y Santiago Alonso todos los miércoles acerca una poesía y muy bien recitada por él. Y hoy ha querido que comenzáramos el programa con un homenaje de su parte a Gaspar Rossetti a través de una poesía de Miguel Hernández de Elegía. Y con ello vamos. Quiero agradecer también a la Pequi Adela el mensaje que has mandado hoy a mi hijo. Y dice así, hablaba de la labor docente de Gaspar. He tenido la suerte que mis hijos se hayan criado con él en la universidad. Y andamos en todos los órdenes de la vida creo que carentes de maestros, de profesores, de referentes. Me apasiona la filosofía porque tuve una profesora que tenía auténtica devoción por la filosofía. Casi todo el mundo le parece un rollo, ¿no? Y para mí es algo maravilloso. Qué importante tener un buen maestro, alguien que nos dé su sabiduría y su experiencia. Y eso es lo que hacía Gaspar Rossetti. Vamos con Santiago Alonso y Elegía. Recordamos que es una poesía de Miguel Hernández. En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de Miguel Hernández. Elegía a Ramón Sigé. Permíteme, María José, que hoy cambie el título y haga Elegía a Gaspar Rossetti. En Madrid se me ha muerto como del rayo Gaspar, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler, me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un gol pelado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro en mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a detelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y en tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya tercio pelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata le requiero que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Compañero del alma, compañero de nata le requiero. Gracias por ver el video